La idea es poder tener este contacto con nuestra gente, que sepan que en el Congreso de Tabasco, allá en la Cámara de los Diputados, tenemos un compromiso con la gente. Nosotros somos diputados del Partido de la Revolución Democrática y queremos estar siempre cerca de ustedes, atendiendo las necesidades. Vamos a seguir caminando por un mejor Tabasco para todos. En el poblado C32 hay muchas necesidades. Conocemos porque hemos platicado con los líderes y vamos a tratar tanto María Estela de la Fuente como un servidor, José Antonio de la Vega, para ayudarles a gestionar todos esos problemas que todavía tienen nuestras comunidades en estos poblados del plan Chontalpa. Que Dios me lo bendiga a todas y a todos en el poblado C32. Muchas gracias.